¿Entrevista registrada? ¿Cómo era entrevista registrada? Yo pensé que era ser vos. No, entrevista registrada. ¿Qué día es hoy? Pará. Sábado. ¿Estás seguro? Es verdad que es difícil. Porque la televisión, hay que explicarle un poco. Te cambian las cosas a último momento. Es verdad, es verdad. Y Pablo Rosso es una persona muy relajada. Yo también haría lo mismo. ¿Qué carajo viene ahora? Por favor, dejame de joder con el coso. Claro, claro. Aparte él habla como si fueran dos personas. ¿Qué es como dos personalidades? No él, eh. No, él parece dos personas. Él parece... Malo. No, es mentira. No, Gabi, no hay que perfejar eso. Y nadie, y nadie, y nadie. Y nadie. Y nadie. Reírse del gordo. Esto cortémoslo. Reírse del gordo. No, no hay que perfejarlo. Sí. Es bowling. Peor que eso. Pero bueno. Yo no conseguí. Ahora lo presentamos. Yo te escuchaba hablar hace un ratito y yo pensé que me estaba hablando a mí. Y le decía... Y después me di cuenta que no, digo, estoy más baludo. Bueno, vamos a ver ahora entrevistas registradas en este caso. Sí, no ocupé este tiempo de averiguar qué era tampoco. Claro, no. Liter lo dijo. No, dale, dale. Tenemos a... ¿Quién era? Vicentico. Vicentico que subió con Matías Martín. Ah, no. Y Ero Ramazotti con... Con Patricia Sosa. Que está más buena en este video, ¿no? Lo que está Patricia... Bueno, sigue estando buena. Pero en este video es... Y Ero Ramazotti que está bastante bien. Está vieja que nos concede. Mirá. Pensaba también en cuando eras chico y... Y no sé... Y tantas cosas que... Que hiciste y dejaste en el camino. ¿De pendejo eras más... No sé si militante o... Estabas más cerca del MAS o no sé... Sí, pero... Pero no estoy del todo seguro que fuera muy sincero de mi parte. ¿Era más rebeldía que conciencia social? No, no. Porque no creo que ser de izquierda sea ser rebelde, quiero decir. En todo caso, me pude poner mucho más rebelde que ser de izquierda. De izquierda me parece... Me parece como... Hasta en cierto punto, y no me voy a poner a filosofarla realmente, Una especie de engaño. Este... La derecha ni hablar. O sea, solo el hecho de pensar... Esto es de izquierda, ya eso lo limita, ¿no? Lo deja así de chiquitito. O sea, creo que hay cosas por fuera de eso. Como decirlo, revolucionarias o... Sí, para mí un grito rebelde tuyo de golpe fue... Presentarte con Ricky Martin en los MTV o... Es música siempre. Pero viste el deseo de encasillar de que es rock y... Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar, Tú te dejas arrastrar, Esa que será, vive en la vida loca, Y te dolerá si de verdad te toca. Te están buscando, matador. Me dicen el matador, naciendo a racas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Ya hace mucho tiempo que callo con chantillana, Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Me matadora, me matadora. Eso no es ser rebelde, quiero decir. Claro, claro. Eso es jugar con algo. Si hay algo que yo puedo decir sobre mí, Es que a mí no me... Yo puedo jugar. Puedo jugar este juego sin ningún tipo de susto, Y, digamos, del modo más desubicado posible, Puedo ir a cantar con Ricky, Y ser feliz cantando con Ricky. En el corte Pato me miró cuando estábamos solo acá, Y me dijo, qué lindo lo que veo más allá de vos. Y yo me quedé como diciendo... Porque hiciste un poco de Eros Ramazzotti y a mí me... ¿Qué viste? Muy bien, ¿viste? ¿Querés hacerlo en vivo? No puede haber... Le costó, ¿eh? Te prometo que después con letra incluida la cantamos juntos. ¿Cuál esta? Esta. Yo no te doy idea. A parte yo ya hice un dúo con Eros Ramazzotti y... ¿Cuál hiciste? Nunca me pusieron cara de culo tan grande como la que me puso Eros. ¿Es mala onda, Eros? Se va sacando y yo te pongo un par de canciones. Y él decía... No necosi. No necosi, no necosi. No, no, no. Le gustaba otro ritmo, otra cosa, qué sé yo. Y me ponía una cara... Bueno. Y entonces después medio que se negó a cantar conmigo. Entonces estábamos en vivo y yo fui y me acerqué y terminamos haciendo el dúo. Para hacer bien las cosas que traje a las mil ilusiones. Y los sueños de cosas. Que es un corazonoso. Que no transmita a ti el calor y la fuerza del sol. Que no transmita a ti el calor y la fuerza del sol. Él la mira con mucha cara de culo y dice, ¿Vamos a hacer la introducción? En vivo, en San Rebo. Dobbiamo hacer la introducción. Ah, ho capito, era l'inizio. Ah, vení. Penso que un sogno così no ritorni mai più. Aparte che a un lancen, imaginate che me può essere. Ando a lavavar los platos. Ando a lavavar los platos. Dedicato para lo cesare. Subi un sogno, un sogno molto profundo. Ando a lavavar los platos. Ero a lavavarli. Ero a lavavarli. Ero a lavavarli. Estaba entrando mal. Y aparte entró mucho mejor después. Y lo de Vicentico con Ricky Martin, cada uno tiene que hacer su versión. Porque lo hacían muy mal cada uno del otro. Sí, sobre todo Ricky Martin, matador, no le entraba. No le entraba. Pero lo veo a Ricky y me cae bien. ¿Está mal que me caiga bien? No, es divino. Lo van para muerto. No sé por qué dije esto. Porque viste, viste, pavote, te estás sintiendo un poquito más cerca de los hombres. Puedes ser un cambio hoy, una bisagra. Pero hoy, para adelante. Ya averiguo el documento. Yo te hablo un poco ranazo, yo me cargo. Igual de mujer quedaría divino, me parece. Ya lo vimos de mujer. Sí, lo vimos. En un capítulo de Benny Hill estaba. ¿Ah, sí? Sí, si no, tenemos a Susan Boyle también. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Tengo uno más. Tengo uno para mí. Buenísimo. ¡Basta! Buenísimo. ¿Hasta cuándo son las redes de mía en este programa? ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! Bueno, vamos a ir a la pausa, porque ya es tardísimo. Durante la pausa, para el que no pudo ver el principio del programa, vamos a mostrar lo que pasó ayer en la radio con los hipnotizadores. Y después, vamos a ver qué pasó, qué vieron los visualizadores de Televisión Registrada. Valeria, para ser presentada, que es muy mala, que es muy mala, y dice que acá hay gato encerrado. Vamos a verlo después de allá, en minutos nada más. Ya venimos con Torconese a Televisión Registrada. Mucho más Televisión Registrada por Canal 9 en el 2014. Mi nombre es Irma, tengo 20 años y soy de la ciudad de Corrientes. Me gustaría poder entrar en la escuela de policía y para eso necesito tener el secundario completo. Cuando nació Sheila, tuve que dejar de estudiar, porque era muy chica y no la podía llevar al colegio. Progresar me fue de ayuda para poder volver a empezar a estudiar. Como Irma, vos también tenés derecho a progresar. Progresar es el programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Una ayuda económica de 600 pesos todos los meses para terminar el secundario, aprender un oficio o seguir una carrera universitaria. Anotate en www.progresar.anses.gov.ar Progresar. 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 Le tengo todo fe a estos dos pibes. Te digo, son muy durosos. ¿Quiénes son? Son Gonzalo Leblanc y Daniel West. Se dedican, hace más de 10 años, a la investigación en el ámbito de la neurociencia y la hipnosis. Pero no son dos chantas. ¿Por qué piensas que son dos ladrones? Del mercado fueron los más serios que encontré. Yo voy a contar del 1 al 10. Y sencillamente, a medida que me vaya diciendo un número, sencillamente te vas a concentrar en cada palabra que diga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a decir, cuando diga el último número, vas a poder escuchar, de repente, un chasquido que es del lado izquierdo o del lado derecho. No importa de qué lado sea, lo importante es que cuando diga 10, te vas a concentrar tan solo en lo que digo y de la manera que lo digo. Quiero que digas, ¿qué mano te toque? La izquierda. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿qué mano te toque? La izquierda. Perfecto. ¿Y ahora qué mano te toque? La derecha. ¿Qué mano te toque? Izquierda. ¿Cuál te toque? Izquierda. Creo que se ves bien fuerte los ojos, respiras profundo por la nariz, más fuerte. ¿Qué mano te toque? Izquierda. Excelente. ¿Qué mano te toque? Derecha. Señalate dónde te toque, por favor, decime la parte. ¿Seguro lo sentiste? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Señalate nuevamente, por favor, la parte de la mano. Bien en esa parte, ¿seguro? Sí. Ahora te estoy tocando. Ahora no. Es clasos de diente. Por ejemplo, ¿dónde te toque? Decime. En el hombro. ¿Qué parte del hombre? Atrás del hombro derecho. Señalate, tocate con la mano, por favor, la parte. Ahí. ¿Seguro? Sí, seguro. Y ahora te estoy tocando. No. ¿Seguro que no? Me estoy tocando yo. Así, obvio. Quiero que saques la mano. A la cuenta de tres van a salir los ojos. Uno, dos, tres. Ojos abiertos. No, 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 no. No, 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 no. Piel de gallina. Piel de gallina. Filmando acá. Piel de gallina. Esto, necesito contar lo que pasó. Ya es increíble. ¿Qué pasó? Yo pensé que no pasó nada. No, 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 no. Y ahora querés volver, pero tomate el palo. ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina! Aquí estamos. Último bloque. Y las promesas hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Por eso, ahora vamos a ver esto que, según nuestra producción o parte de ella, dicen que acá hay una tanganeta. No, no, no existe esa palabra. Tanganeta. Manganeta puede ser. No, no, no. O tongo. Es una vejera de tongo y manganeta. Tanganeta es de tangalanga, de que hacía también esa cosa. También, también, claro que sí. Bueno, vamos a ver, Tortorese, presten mucha atención a qué dicen que pasa detrás de lo que uno ve. Adelante. Creo que cerras bien fuerte los ojos, respiras profundo por la nariz, más fuerte. ¿Qué mano te toqué? Izquierda. Excelente. ¿Qué mano te toqué? Derecha. ¿Qué mano te toqué? Derecha. Señalate dónde te toqué, por favor, decíme la parte. ¿Seguro lo sentiste? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Señalate nuevamente, por favor, la parte de la mano. Bien en esa parte, ¿seguro? Sí. Ahora te estoy tocando. Ahora no. En clase excedente. Por ejemplo, ¿dónde te toqué, decíme? En el hombro. ¿Qué parte del hombre? Atrás del hombro derecho. De señalate. Ahí va, tocate con la mano, por favor, la parte. Ahí. ¿Seguro? Sí, seguro. Filmando acá, piel de gallina. Muy bueno. La ingenuidad de Andy Coneso. No estoy de acuerdo. No, 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 no. Por algo son ilusionistas. Son unos mentirosos. No, señor, no lo voy a permitir. Porque acá lo que no se muestra... Ya, apartamos que se llaman... ¿Cómo se llama? ¿Brown y...? No importa. Lo que no se muestra acá, señores. ¿Cómo lo defiende? Sí, está en un lado. ¿Por qué yo estaba ahí? Se va a pagar. No, hay un momento que acá no está. Que me tocan a mí esta mano. Y Harry dice eso. Y ahí nos lo ponemos. Porque ya la habían tocado rápido. No, la otra no. Lo tocan un ratito más antes. Después va y elige. Yo lo hubiese hecho con los huevos. Va a ser como Santiago. Claro. Ahí va a ser. Ahí sí. Y dice... ¿Qué huevo te toqué? No sé. Este. ¿Te estoy tocando el miembro? No, no, no. No sé. Voy a pedirles que vuelvan. En el poema había un gaucho con un solo huevo. Con un solo huevo. Tal cual. Lo voy a pedir que vuelvan y que lo hagan con los huevos. A ver qué pasa. Claro, a ver qué pasa. Y ahí vamos a derribar todos estos mitos. Y en este programa... Vamos a derribar el mito de que vos sos hombre. De esta gente incrédula que no puede soportar que haya alguien superior. No, a mí no me gusta saber...